Para celebrar este día del condominio del año 2022 tenemos un evento, el décimo encuentro de Juntas de Condominio de Caracas que será el sábado primero de octubre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas en el centro de nuestra capital. Será presencial y también será transmitido a toda Venezuela a través de www.radiocomunidad.com. El décimo encuentro de Juntas de Condominio tendrá como invitado especial a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Él va a conversar con nosotros sobre qué podemos esperar en materia económica, hiperinflación, inflación, dolarización, depreciación de nuestra moneda. ¿Qué podemos esperar de aquí a diciembre de este año 2022? Y qué consejos, qué recomendaciones nos da para afrontarla desde los condominios. Tendremos también a diferentes empresas que nos van a ofrecer opciones para afrontar esas circunstancias desde los productos y los servicios que ellos han diseñado para los condominios. Y finalmente, los expertos del equipo de MiCondominio.com vamos a responder todas las preguntas, todas las dudas que tenga el público que asista a este décimo encuentro de Juntas de Condominio de Caracas. Que será una gran oportunidad para atender los casos, las dudas, las preguntas de todos los asistentes, de todos los participantes. Si quieres asistir, ya ahí tienes en pantalla el punto de contacto telefónico, el 0412 450 8272. Allí está la información o si no, en Twitter y en Instagram, arroba MiCondominio.com, que son los puntos de contacto con nuestra agrupación. ¡Gracias!